¡Tengan buen día! John Mario López, pintura y mucho más. La verdad, 40 años en el Valle del Cauca y les presento El Cerrito. Este, como todo pueblo ayuno, como todo pueblo colombiano, es que bonito. Ese es el parque principal del Cerrito. Ya les voy a mostrar su iglesia para que, creándoles algo de contenido, vengo un poquito afectado de la garganta, o sea, inyectar más maluco que una taza de babas, pero las obligaciones, vengo haciéndole a Vanessa, la esposa de Mario, trabajo, domicilio. Entonces, El Cerrito. En la iglesia, las casas tradicionales del Cerrito. Ahora les cuento por qué se llama El Cerrito. Este es el pueblo llamado El Cerrito, a una hora de Cali, a 45 minutos de Cali. Pero es un pueblo muy bonito. Y es el Cerrito, las casas coloniales, para que conozcan un poco la ciudad, conozcan un poquito nuestra región. El Cerrito, ya les voy a mostrar por qué se llama El Cerrito. Ay, yo dejé la llave despegada, yo dejé la llave despegada hasta la foto. Pero pues este es un pueblo, como digo yo, bastante honrado. Vamos a ver el Cerrito, qué es el Cerrito Simón Bolívar. Imagino que pasó por acá. Dice así, el consejo del Cerrito, en 1930, al padre de la patria de Simón Bolívar, en el centenario de su muerte. Pero, ¿por qué se llama El Cerrito? Vamos a ver aquí atrás, si nos habla de por qué es el Cerrito. Vamos a ver aquí atrás, si nos habla de por qué es el Cerrito. Aquí es el Cerrito, buenas tardes. Al final de los hombres cerriteños, inmolados por la patria. General José María Cabal. ¿Cómo estás? 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 El Cerrito, Valle del Cauca. Entonces, ya les muestro, aunque sea el Parque del Cerrito, para que ustedes conozcan un poco a los que están fuera del país. Los amigos míos, centroamericanos, mexicanos, salvadoreños, orumeños, panameños, costarricenses. Todos son buenos amigos. Me imagino las fiestas ahora en diciembre. Cantina. Muy común. Muy común. Las casitas tradicionales, antiguas. Un maluco con timbre. Un maluco con timbre. Un maluco con timbre. Un maluco con la garganta puteada. Pero bueno. Estamos aquí. Cocagos. Ya estás va. Y tú a mí? Me tengo. Rayum on men da maluco con timbre. Maluco, me cuesta m así, y son las marcas. Me doba como Spirit.